Vale, y vamos a jugar un poquito a ser político y si pudieras tomar tres, cuatro, cinco medidas las que se te ocurran en relación con mejorar la salud pública ya sea dentro del hospital o fuera, en general en la política común, digamos, ¿cuáles serían? Una pregunta complicadilla aquí para haberme la inventado sobre la marcha. Pues, a ver, yo creo que por ejemplo haría falta en medicina, en atención primaria, pues algún tipo de evaluación de acondicionamiento físico mínimo, o sea, no te estoy hablando de unas pruebas de esfuerzo, cómo se pueden hacer a deportistas, ni nada, sino a la hora de cuando tú ves a alguien con un problema, o incluso si no un problema, pues gente que quiere empezar a hacer deporte, pues hacer como una especie de reconocimiento general básico de lo que esa persona, qué capacidades tiene, cuál es su estado físico basal, para hacer unas recomendaciones adecuadas a esa persona de, yo te recomiendo, yo podría hacerlas, pues bueno, ahí sí que no te puedo dar una respuesta. Entrenadores, médicos que se hayan formado en medicina del deporte, nutricionistas, tener nutricionistas que también puedan dirigir un poco el tema de alimentación, no una dieta, típica dieta de 1.600, 1.800 calorías que das impresa en un papel, se la das al paciente y te olvidas, sino una cosa más personalizada, mucho más trabajada, porque vamos, la gente que al final nos interesa en nutrición sabemos que eso no es lo adecuado y yo no me considero una persona con muchos conocimientos al respecto, pero bueno, sí que he intentado buscar información. Y luego también tener, poder llevar un seguimiento de ese tipo de personas, darles feedback y crear eso, crear una adherencia, crear una adherencia en el sentido de, te hago unas recomendaciones dietéticas, te hago unas recomendaciones de ejercicio y además te sigo y vemos que eso conlleva unos beneficios en tu dieta, que podemos bajarte la medicación, se te pueden suspender algunas cosas y sobre todo también ahondar mucho en la prevención, ahondar mucho en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, a través de pausas, de pausas, de pausas eso, de ejercicio, de alimentación, que al final yo creo que eso se nos queda, se nos escapa de las manos. Vale, en general, digamos, centrarse un poco más en la prevención, el ejercicio, mejorar la alimentación y no tanto en que cuando ya aparece un problema te damos una pastilla y te olvidas del problema, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto a esa gente también hay que hacerles un seguimiento, o sea, del momento en el que tú ya, yo que sé, un paciente, Diego, con una analítica, con un colesterol alto y de pronto le tomas la tensión y la tiene alta, ¿vale? Pues bueno, pues te planteas ponerle un tratamiento, sí, pero no limitarte a eso, dar las recomendaciones, no, haz deporte, sal a andar, quítate la sal, dar unas recomendaciones más estrictas, más específicas, tener un seguimiento de esa persona, eso sería, o sea, en circunstancias ideales sería lo que habría que hacer, pero lo he dicho, faltan conocimientos al respecto de eso y falta gente que pueda hacer además un seguimiento de ese tipo de cuestiones, no tiene por qué ser el médico ahí específicamente, tú puedes revisar las analíticas, ver cómo están los valores y demás, pero el tema del seguimiento de la dieta, de la dieta, de la nutrición, no me gusta nada la palabra dieta, de la nutrición y de las recomendaciones de ejercicio, pues sí que sería muy interesante tener a alguien que eso lo pudiera seguir y además con más frecuencia, porque al final tu tarea como médico, tú no puedes estar revisando un paciente cada mes para ver cómo va de su peso, o sea, es inviable, no hay estructuras suficientes, no hay tiempo suficiente y no hay tiempo ya para otras cosas como para hacer eso, pero bueno, sí que sería muy importante porque la primera causa de mortalidad actualmente son las enfermedades cardiovasculares y muchas de estas cosas son prevenibles, y es que ese es el problema, que son prevenibles y cada vez vemos a más gente obesa, a más gente con problemas, como la expectativa de vida se ha agregado tanto también, pues la gente acaba siendo un cúmulo de enfermedades y es una lástima que cosas que se pueden tratar con educación a la población invirtiendo dinero en prevención, pues que esas cosas sucedan, pero bueno, haría falta mucha inversión, también las empresas de alimentos, la industria alimenticia, pues ahí también hay muchos intereses económicos por detrás que se me escapan totalmente de las manos, pero bueno, hay un gran sector de la sociedad a la que no le interesa que eso suceda porque al final repercuten que ellos no ganarían dinero, pero desde luego a la sanidad pública le interesa y le interesaría, creo yo, evitar tener esos problemas porque al final esta gente son gente que ingresa, gente que genera un gran gasto sanitario, gente a la que hay que intervenir y un montón de cosas, o sea, son enfermedades que al final también generan un montón de gasto, y es una cuestión de prevención y de educación, fundamentalmente. Estoy muy de acuerdo y creo que al final eso que no te digan simplemente anda más cuando tienes el colesterol, sino que te pauten a lo mejor un entrenamiento que sea específico a tu condición física, a tu edad, a tu peso, porque te dicen anda más o sal a correr y a lo mejor pesas 120 kilos y a los dos días corriendo tienes ya las rodillas que echan humo. Y bueno, dejando todo esto un poco de lado, vamos a pasar a unas preguntas así, que son las finales que hago en el podcast, pero antes otra que es, en relación con todo esto o con lo que sea, si pudiese hacer que la gente interiorizase algún concepto, el que sea, ¿cuál sería? ¿Con respecto al tema de los TCA o con respecto al último que hemos hablado? Pues con respecto a los TCA mejor. Bueno, con respecto a los TCA es un poco lo que he comentado antes, que anden en la causa. Yo creo que quizás para mí sería lo más importante de todo lo que te he contado y quizás lo que más me ha podido marcar de mi experiencia, que objetivar un trastorno alimenticio hay que hacerlo, hay que tratarlo, pero hay que buscar la causa detrás, que no siempre es tan fácil. Y en cuanto a lo otro, pues eso, la prevención y el conocimiento al respecto. Que al final viene a ser lo mismo en todo, centrarnos en las causas y no en los síntomas, digamos. Claro. Vale, me parece un concepto que creo que vendría muy bien para la mayoría de cosas en la sociedad. ¿Y quieres comentar algo que no te haya preguntado? Pues no lo sé, la verdad. Bueno, sí, mira, con respecto al tema del powerlifting, yo cuando empecé a hacer deporte y creé adherencia a raíz del tema del aquagym, de salir a patinar, de salir a correr, cosa que ahora me parece impensable, él lo de salir a correr, descubrí el power de casualidad, porque, bueno, en aquel momento cuando yo descubrí la página esta de esta chica, empecé a tener otros referentes femeninos quizás de belleza o de motivación, yo en aquel momento estaba con mi primer novio y él había estudiado Educación Física, entonces yo le pedí que me pusiera una rutina, porque yo no tenía conocimientos como para decirme, planteo una rutina, yo no sabía muy bien qué hacer en el gimnasio, además de que me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza entrenar en el gimnasio, yo vivía en un pueblo, y bueno, pues ver a una chica entrenando pesas allí era como súper raro, y de hecho yo empecé a entrenar pesas en mi casa, era bastante ridículo porque hacía pesas en mi casa con una barra que era suya, de caldún, de 8 kilos, y en la gimnasia hacía, pues, hacía cardio, bailaba, hacía alguna máquina, así suelta, pero bueno, hasta que dije, mira, déjate de gilipollas y vete a entrenar con las máquinas, y la gente, pues si te mira, pues te mira y ya está, que no pasa nada. Pero bueno, también cuando eres una cría, cuando tienes todos esos complejos detrás, cuando lo has pasado tan mal, es como que todo te da miedo, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy tímida y muy retraída, sobre todo me retraí mucho en mí misma cuando me pasó esto, y me faltaba mucha confianza para hacer un montón de cosas que ahora me parecen totalmente normales. Ahora, coger y entrenar en top, que yo lo hago todos los días, en aquel momento para mí era impensable por todo lo que me pasaba, me costaba un gran esfuerzo, para mí era muy, era duro, era una situación que a mí me estresaba. Entonces, cuando empecé a entrenar con pesas, pues aparte de lo que hemos comentado antes de la relación con la comida, de empezar a ver la comida como una liada para poder moverte, para poder vivir, ¿no? No como un enemigo que te está poniendo problemas. El centrarme quizás en el levantamiento de pesas, en el... Yo cuando empecé yo no era power, o sea, yo me puse una rutina básica, los ejercicios básicos de gimnasio con pesas son peso muerto, sentadilla y banca, entre otras cosas. Entonces, pues empecé a meter esos ejercicios. Ya no... O sea, lo que a mí me parece muy interesante del power y que a mí creo que también me ayudó mucho en esto, fue que el objetivo es un objetivo físico, ¿no? El objetivo es levantar kilos. Y al final los cambios físicos son consecuencia de que tú entrenes duro para levantar esos kilos. Pero el primer objetivo de este deporte no es no es quiero tener un físico determinado, que sería hipócrita por mi parte decir que no buscamos tener un determinado físico. Pero a mí, claro, me motiva mucho el decir un peso que hace un mes levanté una vez, hoy lo puedo levantar tres. Entonces, deja de importante tanto la cuestión física, sino que empiezas a centrarte en quiero mover kilos, quiero mover kilos, quiero comer para poder estar bien, para levantar peso. Yo creo que eso también me ayudó bastante a la hora de poder salir un poco de eso. Tener un cuerpo funcional que me ayudara a conseguir los objetivos que yo en ese momento tenía, me motivaba mucho el tema de poder mover más peso. Y eso hizo que mi físico pasara a un segundo plano. Y creo que eso sí es muy importante también para ayudarte a salir un poco de esto. Y luego una cosa que me ha pasado también... Dime, dime. No, no, sigue tú. Quería que había... No, no. No, esto no tiene que ver con lo que te he contado, pero por lo que contábamos de la adherencia, quizás porque ahora el tema de las pesas pues sí que se ha puesto más de moda y el tema del fitness, y ahora hay chicas del mundo del fitness que son también así como referentes físicos, no solamente de gente que entrenamos, sino de gente que no suele entrenar. Yo tengo varias compañeras o chicas que me han escrito, por ejemplo, por Instagram, diciéndome que quieren empezar a hacer pesas pero que no les gusta, que sí les recomendaban entrenar personal, que sí. Entonces, quizás porque ahora se ha puesto de moda, pues yo siempre les insisto en que busquen el deporte que les guste. Que no sé si es el tema de hacer pesas, que bueno, que sí, hacer pesas está muy bien, pero tienen que gustarte. O sea, yo reconozco que igual alguien está con su música una hora y media con una barra, pues que no es una cosa que le gusta a todo el mundo. Entonces, siempre les insisto mucho en, mira, tú busca lo que te guste, sea bailar, sea hacer pole dance, sea tiro con arco, yo qué sé, o el deporte que te guste. Y luego ya si quieres empezar a meter algunas cosas diferentes, primero tú céntrate en crear esa dependencia y luego ya todo lo demás entra detrás. Porque me he encontrado con chicas como muy obsesionadas con el tema de, no, yo es que quiero hacer pesas, porque quiero hacer pesas, porque quiero más culo, que si quiero no sé qué. Y al final, pues van a gimnasio dos días, no les gusta, se frustran, lo dejan. Y al final consiguen no hacer ningún deporte. Pues busca lo que te guste y ya si luego quieres meterte en el tema de las pesas, primero busca algo que te divierta y si luego esto va bien, pues vale. Si no, pues haces otra cosa, pero lo importante es que te muevas. Claro, el físico al final es la consecuencia de algo que haces repetidamente durante mucho tiempo, que no es algo que se haga de la noche a la mañana. Y si tú no estás disfrutando con lo que haces, no lo vas a hacer repetidamente durante mucho tiempo. Entonces, no tienes por qué directamente llegar en el gimnasio y entrenar pesas, sino que puedes, yo qué sé, jugar a voleibol, que le suele gustar bastante a las chicas. Y ya, pues cuando tenga ese hábito de hacer deporte, pues sí creo que es interesante entrenar la fuerza. Ya no tiene por qué ser entrenar con pesas, pero como complemento, meter dos, tres días en semana en el que hagas algún entrenamiento de fuerza, aunque sea con tu peso corporal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque eso, porque, pues no sé, también como ahora se ha puesto un poco de moda ese físico más curvilíneo, más rollo Kardashian, pues muchas chicas ahora se interesan por el tema de las pesas por una cuestión meramente física, lo cual es volver a lo mismo. O sea, pasamos de un rol de una chica muy delgada, una chica rollo así modelo, a una chica totalmente curvilínea, pero en el fondo no deja de ser una fijación con un físico determinado. Entonces, pues eso, muchas me preguntan por el tema de las pesas y al final lo que consiguen es frustrarse, pero no hacen pesas ni hacen ninguna otra cosa. O sea, busca lo que te guste. Evidentemente, el entrenamiento de fuerza debería ser una cosa básica para todo el mundo, pero primero céntrate en encontrar la cosa que te guste y que te motive, y sobre todo que te cree la adherencia a hacer algún tipo de actividad física. Y otra cosa que creo que es importante decir es que cuando empiezas a entrenar con el objetivo de cambiar el físico, siempre tienes un físico que quieres conseguir en tu cabeza. Y cuando te vienes a dar cuenta, te das cuenta de que ya no quieres ese físico, quieres ir un poco más allá, quieres ir un poco más allá, cada vez un poco más. Y que el físico que quieres, que dices, es que cuando tengas este físico ya, ahí estoy perfecto. Nunca llega porque siempre quieres un poco más, que si no es más músculo, quieres estar un poco más definido. Entonces, es algo que puede frustrar a mucha gente, pero que va a pasarte, que es como con el dinero. Tú quieres ganar 2.000 euros, pues una vez lo estás ganando, dices, vamos a por los 3.000, y el problema no es que te falte dinero, es que tú siempre te creas la necesidad de más dinero, pues con el físico pasa un poco parecido y entras ahí en un bucle que nunca termina y que nunca va a llegar a hacerte feliz. Entonces, creo que al final tenemos que aceptarnos y sí, ser lo mejor que podamos, en lo que podamos, pero sin que ello suponga que pierda otras cosas de la vida que te podrían aportar quizás más. Es como, digamos, yo lo llamo la ley de los rendimientos decrecientes, esto lo leí en un libro que se llama Psicología del éxito, y es que cuando ya tienes que invertir demasiado en algo para seguir avanzando, puede que igual esos recursos que estás invirtiendo en eso, invirtiéndolos en otra cosa, vayan a aportar más al general de tu vida, y creo que el caso del gimnasio es un ejemplo muy claro que cuando ya llega a cierto punto no te merece la pena seguir dándole caña porque a lo mejor requiere un volumen de entrenamiento o requiere un control de la dieta tan grande para seguir avanzando al mismo nivel que no está mejorando tu calidad de vida sino que la está empeorando. repercute en todos los demás aspectos de tu vida para igual un beneficio pues mínimo. Entiendo que hay gente que está a un alto nivel de competición pues que se autoxiga de esa forma pero para la gente que estamos a pie de calle pues eso no es viable la verdad. Estoy muy de acuerdo y una preguntilla que le copié al podcast de Sigma Nutrition que la hago siempre y ya no es en relación ni con el trastorno de la conducta alimentaria es con la vida en general y es si a nuestros oyentes puede recomendarle una acción o un hábito que haciéndolo día a día vaya a mejorar algún aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción sería? Una cosa que a mí igual es una dentería pero bueno una cosa que a mí me ha ayudado bastante igual en mi día en mi día a día es una regla que leí que es la regla de los 5 minutos y es que si algo te va a llevar menos de 5 minutos a hacerlo que lo hagas de forma inmediata ¿no? Yo soy una persona por ejemplo que me agobi un montón con un montón de cosas soy una persona que siempre tiene 20.000 cosas en la cabeza tengo el móvil lleno de listas de cosas que hacer así en plan un poco un poco talk entonces en lugar de dejarme 20.000 cosas para hacer pequeñas pues intento que si una cosa me vaya a llevar menos de 5 minutos a hacerla en ese momento entonces me evito mucho comeduras de cabeza posteriores intento reducirme la lista de tareas cuando son cosas que son pequeñas y que me va a llevar muy poquito tiempo hacerlas eso me va a hacer de hecho eso viene en el libro de GTD que es Organízate con eficacia de David Allen que es un método de productividad que lo recomiendo bastante y él dice la regla de los 2 minutos pero bueno puedes extrapolarlo a 5 minutos y la verdad es que se nota mucho porque directamente a lo mejor no es lo mismo vamos a suponer que un correo electrónico es una tarea pues si tú a los correos que en menos de 5 minutos puedes darle una respuesta lo responde directamente vas a tener el correo mucho más vacío y eso es como que en tu mente tienes la sensación de decir vale no tengo tantas cosas que hacer igual solo te ha llevado 5 minutos y no te has quitado nada pero en tu mente tienes la sensación de que si tienes todo eso sin hacer tienes un montón de cosas que hacer y como de que se te van a olvidar incluso aunque las tengas a apuntar yo he notado que como que dices que tengo un montón de cosas que hacer y te estresas y simplemente el hecho de hacer eso yo la verdad que también lo recomiendo mucho que cuando sean cosas cortas la hagas inmediatamente hay veces que no vas a poder porque a lo mejor es algo que tienes que hacer en el ordenador y no tienes el ordenador en el momento que lo sabes pero bueno lo apuntas y en cuanto puedas y tengas 5 minutos lo haces porque al final tenemos muchos espacios muertos de 5 minutos a lo largo del día si yo soy una persona tremendamente práctica en ese sentido también es verdad que como pues por el tema del trabajo y demás el tema del tiempo pues lo tengo muy presente yo intento pues eso reducir el tiempo en hacer las cosas todo lo que pueda y si hay alguna cosa que me pueda quitar de encima ya me la quito de encima ya y eso por ejemplo sí que es una cosa que me ayuda bastante a descargarme mentalmente de un montón de cosas que pienso tengo que hacer esto tengo que hacer esto si lo puedo hacer ya lo hago ya y me olvido y una cosa menos que me está preocupando continuamente me gusta es de los mejores consejos que creo que han dado cuando hago esta pregunta y ahora contenido que recomiendes en el sentido de algún libro que a ti te haya marcado algún blog podcast canales de youtube cuentas en redes sociales pues bueno quizás la de la chica está en su momento porque me inspiró bastante que se llama funeral for my fat creo que tiene creo que la cuenta de instagram es igual me salió el otro día en sus herencias me parece que la chica ha escrito un libro además se ha operado se ha hecho una reducción de estómago porque le queda mucha piel colgando y bueno fue quizás la primera persona que a mí me inspiró para intentar cuidarme de otra forma canales de youtube como no tengo mucho tiempo la verdad es que no suelo ver demasiado demasiado ordenado porque siempre voy siempre voy así un poco despistada por la vida y en cuanto a libros pues no sé mucho de libros de autoayuda pero he leído varios ensayos sobre neurobiología que me parecen muy interesantes y esto no tiene nada que ver con todo lo que te contaba pero hay dos libros no me recuerdo la autora creo que es neurobióloga se llaman el cerebro femenino y el cerebro masculino y me resultaron muy interesantes porque te ayuda un poco a entender a nivel personal a ti como mujer y a los hombres como hombres pues un poco cómo funcionan nuestros cerebros y la interrelación a veces que hay entre nosotros en cómo nos planteamos esto todo desde un punto de vista pues obviamente así muy generalista pero bueno es interesante me gustó me gustó mucho y luego tengo pendiente por ahí el libro de Pulse sobre la felicidad que lo empecé a leer lo dejé y bueno lo quiero retomar un momento vale pues dejaré abajo en la descripción todos los libros que recomiendas ahora te pediré en realidad que si me los puedas escribir y y otra cosilla ya a nivel más personal que cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo tanto a nivel deportivo como profesional personal bueno a corto corto, medio plazo por así decirlo me queda ahora mismo un año y nueve meses de residencia o sea dejar de ser residente y ya ser especialista bueno quizás eso a nivel laboral es lo más lo más importante luego a nivel del tema del deporte bueno competí el año pasado por última vez en julio me lesioné estoy ahí en vías de recuperación y bueno la cosa la cosa va bien mi objetivo a corto, medio plazo porque no creo que para este año sea posible sería volver a competir me haría mucha ilusión la verdad volver a competir volver a sacar marcas potentes el tema de la competición es una cosa que me gusta soy muy competitiva soy muy competitiva competitiva bien no me pico ni nada pero sí que soy una persona pues eso soy una persona muy exigente soy una persona competitiva y me gustaría volver a competir a volver a tirar fuerte y eso la verdad es que me hace bastante ilusión y luego quizás a largo plazo a nivel profesional pues no sé muy bien lo que va a pasar el tema del trabajo ahora mismo está un poco complicado entonces me gustaría pues eso conseguir trabajo en cuanto acabe la residencia un trabajo medianamente estable a ser posible de lo mío y con el tema del deporte bueno no sé a lo largo de mi vida a lo largo de años si voy a estar siempre vinculada al powerlifting o no pero bueno sé que hacer deporte es una cosa que no voy a dejar de hacer nunca es un hábito que ya he cogido en mi familia tengo la suerte de que toda mi familia es deportista con más o menos adherencia pero también son mis padres y mi hermana son gente que hace deporte entonces bueno eso lo llevo un poco inculcado desde siempre quiero seguir haciendo deporte quiero seguir moviéndome de hecho yo si tuviera tiempo haría 20.000 cosas más me encantaría me encantaría volver a bailar porque es una cosa que me gustaba me desestresaba un montón me gustaría muchísimo probar el pole dance me gustaría hacer artes marciales me gustaría un poco hacer de todo la verdad me gusta todo me encanta surf la verdad a corto plazo me gustaría volver a hacer surf eso sí me gustaría un montón y luego así a nivel personal pues bueno tengo muchas ganas de seguir viajando el año pasado tuve la suerte de viajar a Nueva York con mi familia y luego hice un viaje con mi novio y de hecho me creé una cuenta de ahorro con el objetivo de hacer al menos un par de viajes al año porque creo que lo que te aporta salir fuera ver otra gente ver otra cultura ver las cosas desde un punto de vista diferente de que si no lo ves desde fuera no te lo puedes plantear pues me parece muy importante aunque sea un viaje corto creo que creo que a nivel de apertura de mente de cambiar de años yo creo que a todo el mundo me viene muy bien y bueno no soy una persona demasiado ambiciosa en ese sentido pero me hace muy feliz hombre yo lo veo bastante ambicioso en realidad y estoy muy de acuerdo con lo que dices de los viajes que al final salir fuera y ver lo que se hace en otras culturas te hace darte cuenta de que muchas cosas que creemos que son normales porque siempre las hemos estado viendo igual no son tan normales entonces animo a todo el mundo a que viajes y conozcas otras culturas porque es algo que siempre va a enriquecernos y te deseo mucho ánimo con todo esto seguro que vais bien porque tienes un carácter que se nota claramente que al final trabajas para conseguir lo que quieres y por último donde podemos seguirte encontrarte que creo que tu cuenta de Instagram es bastante motivadora así que hay que recomendarla bueno me podéis encontrar en Instagram como has dicho antes soy luna de vainilla comparto entrenamientos alguna tontería bastantes tonterías de hecho alguna cosa de nutrición alguna receta y como he dicho soy una persona muy práctica hay 20.000 cuentas maravillosas y estupendas en Instagram sobre recetas maravillosas y estupendas pero yo soy una persona pues eso con muy poco tiempo entonces alguna vez sí que pongo alguna cosa pues que como alguna recomendación alguna cosa que yo uso mucho por ejemplo hace poquito recomendé el eco que estaba rebajado en Amazon y me escribió mucha gente en plan de ostras gracias no sé qué que llevaba mucho tiempo detrás pero bueno básicamente comparto mis entrenamientos y es una gilipollez para que la gente se ría pero ya está y también sale tu erizo exacto sale mi erizo que también es un personaje muy querido en mi Instagram vale pues yo creo que está bien bastante bien lo que hemos hablado de la entrevista quería preguntarte también qué especialidad es la que hace de medicina soy alergóloga vale pues ya haremos entonces otro día otra entrevista sobre alergia y muchas gracias por la entrevista la verdad que ha sido diferente a lo que solemos hacer aquí pero que me ha gustado bastante y lo he disfrutado porque ha sido como una conversación más personal más que hacer preguntas así un poco más de formación y teniendo que cubrir muchos puntos sobre algo sino que iba preguntándote en realidad lo que se me iba ocurriendo y creo que ha salido bastante estaba nervioso porque era diferente pero ha salido bastante mejor de lo que esperaba así que muchas gracias y espero volver a tenerte por aquí por el podcast y que te vaya bien todo gracias a ti Carlos por la oportunidad también ha sido una primera una primera ocasión para mí de una entrevista así como cara a cara y yo también he disfrutado muchas gracias muchas gracias a ti un saludo y a seguir creciendo vamos o no escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Gracias!